... Desde el Departamento de Comunicación y como responsable... ...mi trabajo es precisamente eso, comunicar... ...llevar a cabo planes de comunicación, actividades... ...que den a conocer el producto que hay detrás de nuestro sello de calidad... ...de la denominación de Origen Protegidas a Búho. Y de eso se trata, y es fácil porque al final es hablar de algo... ...que forma parte de tu vida, de lo que ha formado parte de mí... ...desde pequeñita, porque mi familia también... ...pues está vinculada al sector, entonces es fácil contar... ...es contar el trabajo de mis compañeros, es contar la historia... ...de los que vivimos aquí, de los que nos dedicamos a esto... ...es contar la historia del producto y ponerlo en valor. Mi vida es aquí, y de hecho incluso estudiando la carrera... ...los fines de semana, todas las fiestas volvíamos a... ...bueno yo y todos los amigos, volvíamos aquí a la sierra... ...pero todo, y vinculados además al territorio, al terreno... ...no al pueblo solamente, sino al campo... ...a estar con mis abuelos, sobre todo muy cercano... ...de mis abuelos, ¿no?... ...de estar con ellos, porque mis padres trabajaban... ...entonces estábamos con ellos... ...pero me recuerdo todo, a mi infancia, a la adolescencia... ...y ya a mi madurez, aquí en la sierra... ...todos los recuerdo, sí. Es una decisión que casi que tomo todos los días... ...no hay un día en el que uno diga, hoy me levanto y pienso... ...tomo la decisión de quedarme en mi tierra... ...no, cada vez me considero más rural... ...y más cercana, y con más ganas de seguir viviendo aquí... ...es decir, casi que me quedo por casualidad, ¿no?... ...porque mi puesto de trabajo, pues, me salió aquí... ...pero si no me hubiera ido, quizás también a otro entorno rural... ...en otro sitio, ¿no?... ...que es donde me siento más cómoda... ...pero a medida que pasa el tiempo... ...y que mi trabajo me permite estar en otras ciudades grandes... ...en otros países, y tratar con gente de todo el mundo... ...a medida que esa experiencia la tengo... ...me siento más orgullosa del sitio donde vivo... ...y más plena de vivir en un territorio como el que vivo... ...no, en este entorno rural... ...de poderte levantar por las mañanas... ...abrir la ventana de tu casa... ...y ver el paisaje verde, de respirar el aire fresco... ...de poder venir andando al trabajo... ...de conocer a la gente que ves por la calle... ...de tener un trato personal con tu sector... ...y con la gente de tu pueblo... ...de poder vivir con esta tranquilidad... ...y con el silencio que te ofrece el entorno rural, ¿no?... ...yo aprecio muchísimo el silencio... ...entonces, está muy bien estar en París tres días... ...pero yo vuelvo a mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!